¡Suscríbete al canal! ¡Suculento, alecioso, vigoroso y hermoso! ¡Y sin más pedos, por favor, démosle que esto va a estar súper increíble! Así que a darle... Los de secundaria dejaron marihuana aquí. Hay que botarla antes de que algún niño la encuentre. ¡Pues bótenla! ¡Nadie quiere tocarla! ¿Y si el residuo en las manos los hace adictos a las drogas como dicen los anuncios? ¿Como el que dice que si tienes droga te puedes volver terrorista? ¿Y el que muestra a dos niños con hierba y uno le dispara al otro, inofensiva? ¡Chicos, esos anuncios exageran! ¿Cómo sabes? ¡Ninguno de nosotros las ha probado! ¡Ya probé éxtasis! ¿Jimmy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Jimmy? ¿Cómo que probaste de la blanca? Bueno, esos... Ya saben. Lo probé con mi novia y tuvimos sexo toda la noche. Ok. Buena mentira, buena mentira. ¿Dónde tuviste sexo? En su... V... V... Vagina. Creo que quería decir el lugar, no... ¿Dónde específicamente de la chica? Gracias, qué magnífica audiencia. Es solo una planta que entorpece. Tocarla no hace daño. Pues bótala, sábelo todo. Bien, lo haré. Ya ven, toqué marihuana y no soy terrorista. No he matado a nadie y no necesito otras drogas. Nada de nada. ¿Desde cuándo censuran insultos en South Park? ¡Oh, vamos, mamá! Te van a enrutecer. Es solo un show de mierda. No tiene ningún efecto de mierda en mí. ¡Qué bueno! Puso las noticias. Informamos que la policía de South Park sigue en busca del loco que aterroriza la ciudad desde hace una hora. Dice venir del futuro y corre desnudo por las calles, gritando, ¡El pasado, el pasado! ¡Oh, Dios, el pasado! Lo que sería muy lógico que gritara alguien del futuro. ¡Oh, Dios, es el pasado! ¡Oh, Dios, es el pasado! ¡Oh, wow! ¿Eres tú? ¿What the fuck, Stan? ¿Quién eres? ¡Soy yo, mamá! ¡Tu hijo es Stan! ¿Quién es, Sharon? ¡Papá! ¿Papá? Oiga, no nos conocemos, así que vaya, séntese, que llame a la policía. ¿Qué mierda pasa aquí? ¡Oh, no! ¡Soy yo en el pasado! ¿Yo en el pasado? ¡No, soy tú en el futuro! ¡El pendejo de las noticias! ¡No me jodas que es Stan del futuro! ¡Oh, qué gran enredo! ¡Basta de tonterías! ¡Tu nombre es Randy Marsh, eres geólogo y no te gusta el pollo! ¡Mamá, tu nombre es Kimberly y tienes una cicatriz en la rodilla izquierda que te hiciste de niña! ¡Randy, ¿qué es esto? No lo sé! Bueno, al menos déjenme hablarles cinco minutos, después me largo. ¿What the fuck? Y todavía me acuerdo de mis cinco años cuando descubrieron la ardilla en el armario y me dejaron tenerla una semana más y luego escapó. Eso dijeron, pero supe que mamá la había dejado ir. ¿Cómo puedes saber todo eso? A menos que sea Stan del futuro. ¿Y por qué has re... Es Stan del futuro, pero... No quiero insultarlo, pero parece muy jodido, ¿eh? Parece que el futuro no le trató nada bien a Stan. Es un maldito alcohólico y... Un maldito fumón. ¿Has regresado a vernos, hijo? No tengo la menor idea. Iba a caer dormido en un callejón detrás de la casa del crack. Me había inyectado heroína y empezó una tormenta eléctrica. De pronto me hallé corriendo en mi propio pasado y pensé, esto es la droga, pero vine corriendo a esta casa y aquí estoy. ¡Oh, Dios mío, esto es tan raro! ¡Oh, Dios, no debí tocar la marihuana! Stan, no importa qué pasó, te ayudaremos. Claro, somos tu familia, ¿no importa? No me estés chingando que solamente por tocar, ya saben, esa... La hierbita jodió todo su futuro. No, así no funciona la vida, ¿eh? Te importa la época. Pues sí. Gracias. ¿Me dan otra cerveza? Estarás agotado. ¿Por qué no te acuestas? Sería bueno. ¿Dónde caigo? Stan, ¿compartirás su cuarto contigo, no, Stan? ¿Qué? ¿Compartir mi cuarto con mi futuro yo? ¡Oh, no! En realidad, ¿es su cuarto también? Así que... Así es, sin querer, mi futuro y yo. ¡Basta! Tan iguales, tan diferentes, no maltrecho, otro derecho. Llevarse bien no es muy sencillo y hay mucha discusión. ¡Basta! Pero es bueno que estén juntos, solo un ser. Mi futuro y yo. Mi futuro y yo. Mi futuro y... Ah, yo. ¡Ey, chicos! ¡Ey! ¡Wow! ¡Kyle y Carmen! ¡Qué bueno verlos, chicos! ¿Y este ojete? Es mi futuro yo. Llegó anoche durante la tormenta y está atrapado en el tiempo. ¿Soy yo a los 32 años? ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Y cómo nos conoce? ¡Idiota! ¿Por qué? Sí... ¡Qué petejo que es Carmen! Porque es él del futuro, así que debería de conocerlo. Él es Stan en el futuro, sabe todo lo que él sabe. ¡Oh! ¡No! ¿Stan se vuelve esa mierda? Sí, es que siendo muy jovencito me lancé en picada en una lenta espiral de drogas y alcohol. Y esto es lo que estaba esperando, que el Carmen se termine burlando de esta. Es que era obvio. ¡Cállate, Carmen! ¡Esto es buenísimo! ¡Gracias, Dios! ¡Oh, gracias! ¡Ey! ¿Y qué me pasa a mí en el futuro? ¡Oh, no sé! No se metieron en drogas y les fue bien. Nos separamos desde que fui a una casa de adictos en el 2006. ¡Casa de adictos! ¡Stan es adicto! ¡Stan es adicto! ¡Carajos! ¡Qué maldita desgraciado! ¡Qué maldita desgraciado! Pero, ¿podrás cambiarlo? No. Sí, todo lo que hago es... ¡Ey! ¿Qué dijiste? Te dije que sé lo que sientes. Mi vida ha ido en picada desde que mi futuro yo se mudó conmigo. ¡Lo odio! ¡Todo lo que haces ver Becker, ese estúpido show! ¿What the fuck? ¿Bodders también tiene a su futuro yo? ¿Desde cuándo se mudó a tu casa? Eh, creo que hace unos cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y nunca ha dicho a nadie que vives contigo en el futuro? ¿Y para qué? ¿Dónde está ahora? Mirando Becker. Me llamo Tebecker. ¡La te... ¡Ay, no mames! ¡Es igual que Bodders! ¡No me jodas! Pero, ¿profesor Kaus, dónde quedó? ¿Dónde quedó ser mamadísimo? ¿Qué significa tremendo? Ahí está el futuro Bodders. Futuro yo, él es mi amigo. ¿Están? ¡Claro que te recuerdo! ¡Sí, con tu sombrerito de siempre! ¡Hola, niños! Futuro Bodders, tu medicina del hígado. ¿Del hígado? Sí, tiene un riñón enfermo por el alcohol que bebí en secundaria. Debo aprender a comportarme. Oye, ¿a dónde vas, Kahn? Ok, esto es sospechoso, ¿no? ¿Dónde está la billetera de ese hijo de puta? ¿Qué estás buscando, Stan? ¿No crees que es mucha coincidencia que el futuro tuyo y el futuro mío estén atrapados en el mismo tiempo y espacio? Bueno, tú... Eso es verdad, güey. Habiendo un chingo de tiempos, habiendo un chingo de años donde puedes viajar, exactamente viajan al mismo tiempo. O la madre, ¿están para ser el niño? Sabes pensar mucho, ¿eh? Uy, lo tenemos los mismos maestros y nunca te ha extrañado. Aquí está. Tiene que haber algo. ¿Qué es esto? ¿Se vence en el 2002? ¿Por qué la conserva aún? No entiendo. 3451 Avenida Colfax. ¡Vamos, Bodders! ¿No has vamos de aventura? Ok, un barrio bajo. Aquí es, Motivación Corp. No, creo que debamos entrar ahí, Stan. Busquemos aventura en otro sitio. Bodders, parte de la aventura es ir a donde no debes. Ah, tú sí que eres un experto, Stan. ¿Qué mierda pasa aquí? Y en un mes obtendrán los resultados que desean. Sí, señor y señora Brooks, el resultado será satisfactorio. Eso esperamos. No sabemos cómo hablar de drogas a nuestro hijo. No será necesario. Oh, aquí está. Este es Josh Kashner. Él hará el papel de su futuro hijo. Mucho gusto, mamá. Qué hijos de la grandísima chingada. Ya sé qué es lo que está pasando acá. Ya sé qué es lo que está pasando acá, ¿eh? Ok, ok. Al parecer... Es una hipótesis... No, estoy 100% seguro que es esto. Al parecer son actores. No son ellos mismos del futuro. Son unos malditos actores para que su hijo vaya por el buen camino. Pero... Por el buen camino, pendejo. Pero, ¿qué necesidad todavía da? O sea... ¿Compras a un maldito actor para que tu hijo vaya por el buen camino? Solo es simplemente darle buenos consejos. Ah, bueno. Hay que entender también que los padres de Sopra que son los más estúpidos. No es comprensible. Papá. Dios santo, se parece mucho a Kevin. Sí, y conoce cada detalle de su casa y de su familia. Además, ha preparado un gran futuro para su hijo. Le diré que dejé la escuela y fui a prisión por ocho años, donde me sodomizaron por el culo. O sea, ¿quién no quedaría traumado? Imagínate un día de chill, estás jugando de niño, y que en tu puerta aparezca una persona muy idéntica a ti. Y que te diga que en el futuro estuviste en la cárcel y cinco morenos te rompieron el culo por dejar de estudiar. Oye, ¿quién no quedaría traumatizado, no? Ah, ¿y será que Kevin no use drogas? Sí, seguro. Pondremos el noticiero falso la noche del martes. Asegúrese de que el niño vea el canal 4. Oh, es cuando simulan la tormenta eléctrica también. Motivación Corp se encarga de todo. Solo sigan este libreto cuando llegue su actor. Pero, ¿cuántos dólares? No, no, miles de dólares les costará hacer esta mamada. Escúcheme bien, loco. ¿No es posible que usted venga del futuro? Oh, qué divertido será. ¡No puedo creerlo, es un truco! Sí, es increíble. ¡Nos han engañado todo el tiempo! Todo el tiempo. Me pregunto si mi futuro yo sabe algo de esto. Ay, boda, eres qué pendejo. Oye, tal vez mi futuro yo recuerde esto y pueda orientarnos. Boris, ¿no comprendes? Esos idiotas no son nuestros futuros. Los trajeron para motivarnos. ¿Y por qué volvieron al pasado? Ay, boda, son unos malditos actores. No son... No eres tú del futuro. Es un actor que imita a ser tú. Aunque sí parecía muy real, ¿eh? Hasta tenía el peinadito. Tenía las cejas pintadas del color del cabello de Boris. O sea, muy idéntico, ¿eh? Actúan súper chingados. Ellos no han vuelto al pasado, imbécil. Son actores. Oh. Oh. Pero eso es mentir. Eso es mentir, Boris. Nuestros padres nos han mentido, ¿entiendes? No. Qué furioso estoy. Si el profesor Kaos estuviese aquí, les haría pagar. ¿Quién? Tú sabes. El señor de la destrucción y el desorden. ¿Qué? Vamos a casa, Stan. Es hora de confesarte un horrible secreto. Uh, le va a contar su secreto a Stan, ¿eh? El profesor Kaos. Espera aquí. Y te advierto, no te gustará lo que vas a ver. Debemos dar una lección a nuestros padres. No pueden jugar con nuestros sentimientos. Ahora sabes mi horrible secreto. Eres gay. Ah, es verdad. Salió del clóset, ¿eh? Uh. Joder. No lo sabía ese secreto tuyo, ¿eh? Ah. Es broma, es broma. Está bien, Boris. No importa. ¿Ah? Soy el profesor Kaos. Le daremos una lección a nuestros padres. Nos escaparemos. Ayúdame a buscar un sitio donde ir. No. Ah, tal vez me puse mucho aluminio. ¿Qué tal aquí? Winter Pan. Se ve muy bonito. No, que sea un lugar cálido. Hey, mira, Stan. Aborrece a sus padres. ¿Quiere vengarse de algo que le han hecho? Llame al Centroamericano de Venganza Paternal para una consulta gratis. Garantizado. No sabía que había algo así. Oh, alguien perdió un gatito. Ah, sí. Ese es el Centroamericano de Venganza Paternal. Ah, estoy furioso con mis padres y quiero vengarme horriblemente. Puedes agrandar tu salchicha en tres semanas. ¿Sí? Ah. Ese tipo de comerciales los vi un chingo, eh, cuando existían los periódicos. Ahora creo... ¿Los venderán todavía? Los veía de niño y... No llamé a ninguno de esos en mi vida, pero... Ah, ¿y cuál es la dirección? Bien, ¿puedo ir mañana? Una mujer te da un masaje en la salchicha por 95 dólares. A la... 95 dólares es un chingo de lana, eh. ¿Pero valdrá la pena? 11, bien, gracias. ¡Qué fácil! Solo voy a su oficina y me ayudarán a vengarme de mis padres. Oye, yo también quiero vengarme de mis padres. Pues vente conmigo. Genial. Después nos agrandamos la salchicha y que la mujer nos dé masaje. Oficina de correos. Debe ser aquí. ¿Eso es cartón? Ah, hola. ¿Queremos vengar donde nuestros padres? ¿Adelante? ¿Karman? ¡Karman! Oh, Stan Butters. No sabía que eran ustedes. ¿Qué mierda haces aquí? Abrí este negocio. ¿Tu cita era a las 11? ¿Tú eres el centroamericano de venganza paternal? ¡Mierda! Demasiado bueno para ser verdad. ¡Vamos, bol... Eso es rato, güey. Mira, todas las máquinas son de cartón. ¿Ya no quieren hacer sufrir a sus padres por maltratarlos? No sé lo que les habrán hecho, pero si están aquí es porque ha sido algo muy grave. Al menos podrían escuchar mi oferta. No, creímos que esto era algo legal. Y lo es, lo juro. Abrí la compañía hace tres meses y ha ayudado a muchos niños a vengarse de sus padres. ¡Y de... ¡Madre! ¿Karman teniendo su propia... Bueno, su propia empresa, entre comillas. Güey, a la verga. ¡Karman, nada mal, eh! Para ser un niño súper turbio, súper psicópata. Creo que va a tener un buen futuro. ¿De cuántos padres te has vengado? De Craig y Clive. Oh, y de Kyle, pero eso fue gratis. Miren, mi negocio es legal, equipado con lo mejor de la tecnología moderna. Observen. Sé lo que significa estar furioso con tus padres. Voy a ayudarlos. Lo haré. Nuestros padres nos mintieron con nuestro futuro. Fue un truco para que no usáramos drogas ni alcohol. ¡Ah, carajo! Justamente por eso empecé este negocio. Si un padre no respeta a un hijo, ¿entonces a quién, ah? ¡Sí! Miren, los padres entienden una cosa, las consecuencias. Necesitan ver las consecuencias de sus acciones para aprender. La labor de mi empresa es infligir esas consecuencias sobre los padres en forma real y directa. ¿Cuánto nos va a costar? ¡Mil ochocientos dólares! Vete a la verga. ¡Mil ochocientos dólares! ¡Uf! Mínimo como tres meses de chamba en mi país, ¿eh? ¡A la verga! ¡Es un chingo de dinero! ¿Qué tal 387 pagos de 199.95? Ah, no. ¿Cinco dólares? Bueno, cinco dólares me sirve, aunque sigue siendo mucho dinero. Es que vive en Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿con cinco dólares vengarte de tu madre? ¿De tus padres? Proporación motivación. ¿Todo va yendo bien con su actor del futuro? ¿Su hijo está respondiendo? Creo que está muy asustado. Me siento incómoda de tener que mentirle así a mi hijo. Según nosotros, los de ultraderecha, en cuanto a niños y drogas se refiere, se puede mentir. El fin justifica los medios. Fumar, por ejemplo. En verdad no existe evidencia que pruebe que el humo de segunda mano mate, pero creemos que es válido mentir diciéndolo para que la gente deje de fumar. Tiene sentido. Uh, entonces... Comenzamos. Como todo lo que hacemos aquí en Motivación Core, podemos decir a los niños que la marihuana apoya al terrorismo, o que una pastilla de éxtasis puede matarlos. No tiene que ser cierto, pero el fin justifica los medios. Creo que cuando esto pase, nuestro hijo nos lo agradecerá. Centroamericano de Vincalza Paternal. Bien, Butters, tú primero. Inventé el modo de castigar a tus padres. Dime qué crees de esto. Lo primero que haremos es esperar a que salgan de la casa y entonces pintamos las paredes con mierda. Oh, eso los va a destruir. Quiero que... Es muy buena venganza, pero el pedo es que van a hacer limpiar a Butters, eh. Así que... Van a hacerle limpiar... No, no, no. No sé si es bueno, pero es muy buena venganza. Quiero que vean estas muestras de mierda. ¿Muestras de mierda? Hay gran variedad de mierda, Butters. Quiero encontrar la que más se preste para realizar tu venganza. Qué profesional, Stan. A mí me atrae el verde tierno, pero pienso que el marrón va mejor con tu casa. Ah, qué pinche asco. ¿Dónde carajos consigues todo eso? Wow, eres muy profesional, Eric. No sé cuál de ellos me gusta más. ¿Sabes qué podrías hacer, Butters? Pues poner verde tierno en la sala y marrón o moca marrón en la habitación de ellos. Suena muy bien. Bien, pues hagamos eso. ¿Los dirá bello? ¡Genial! Muy bien, Stan. Para ti he preparado un plan familiar. Creo que tus padres fueron más descarados contigo y tu venganza debe mostrar eso. Pondrás en la puerta una nota mía diciendo que soy el consejero escolar. Sí. La nota dirá que tienes un problema y que deben venir a verme a mi oficina. Sí. Manejarán hasta la escuela solo para descubrir que no existe tal reunión. Sí. Y mientras tanto, pintamos las paredes con mierda. Ok, pues la misma mamada. Me sirve, me sirve. Pero creo que va a querer una venganza única, ¿verdad? ¡Wow! ¡Genial! ¡Es una mierda! ¿Qué? Pintarás con mierda la casa de Boris. Creí que cada venganza era única. Pintar de mierda es la última moda. ¿No has visto las muestras? Quiero algo más fuerte. Mis padres no aprenderán la lección por una mierda en las paredes. Quiero que entiendan que actuaron mal. Que admiten que me mintieron. Bien, muy bien. ¿Qué venganza sería la venganza perfecta por lo que le hicieron a Stan? Desaparecer un año y encontrarte debajo de un puente. Muy buena venganza para hacerlos sufrir. Aunque también tendría sus consecuencias para ti. Venga, solo fue una idea. Para eso son las consultas. Bien, bien. Vamos a ver a... Creo que esa venganza ya es muy excesiva. Es que a Carmen le chupó un huevo. Haría lo que sea por dinero. ¿Y qué tal el miércoles? ¡Es demasiado! Antes era poco, ahora es demasiado. ¿Qué quieres? Nada, Carmen. No sabes lo que haces. ¡Soy un profesional, señor! Tranquilo, Butters. Tú quedarás satisfecho. ¿Futuro yo? Sí, anterior yo. ¿Sabes lo que he tenido oculto por años en un hueco en la pared y que no le he dicho a nadie? Sí, eso que saco de la caja de zapatos antes de dormir. Oh, ah... Debes saber de qué hablo. Claro, ah... Oh... ¡Wow! Perdónen un momento, no quiero cagarme en los pantalones. Ok. Tacos, nachos... Um, Stan, ¿no crees que estás disgustando un poco a tu futuro yo? No seas tan severo contigo mismo. Mamá, papá, no creo que este tipo sea del futuro. Oh, no... ¿Lo crees? No. Así es enviado, le dijo de frente, eh. No, ¿saben qué? Creo que es un plan elaborado y quien lo ha pensado no siente respeto alguno por mí. La forma de motivar a alguien es hablándole directamente con honestidad. Creo que el yo del futuro es una mentira y eso no es correcto para expresar un mensaje. Pues, ¿sabes qué piensas, Stan? ¿Qué? Pienso que él es del futuro. Sí, debe serlo. Yo intuyo que es nuestro hijo, ¿sabes? Qué desgraciados, qué desgraciados, eh. Y siguen mintiendo y siguen con sus mamadas de que él es del futuro y nada. Eso, intuición de madre. Eso no falla, Stan. Pienso que el único modo de deshacerte de él es alejándote de las drogas y el alcohol. Claro. Lo más jodido, ¿saben de qué es esto? De que su papá es un maldito alcohólico, güey. O sea, le dice aléjate de la cerveza, del alcohol y su papá sigue tomando. Y no lo vemos debajo de un puente, ¿verdad? ¡Ah, qué asco! No me jodas que de verdad lo están haciendo. Esas manchas no son tierras. Son un pedazo de caca ahí pegadas en la pared. ¡Ja, ja, la verga! ¡Qué horrible! Bien, está muy bonito. ¡Oh, mierda! ¡Felipe! El marrón se supone que vaya en la alcoba. La sala va de mierda color verde tierno. ¿Qué? ¿La caca no está aquí? La caca de morreno arriba, ¿bien? Aquí es verde, señor. Es verde. ¡Arriba, arriba! Eh, sí, sí, señora. Bien, gracias. ¿Y tú? ¡Carlos, Carlos, no! Quiero efecto de textura en la mierda color crema. Por eso lo aplicamos con la esponja, ¿ves? Se aplica suave. ¡Ah, qué pinche asco! No me jodas, eh. Y sorprendente que Carmen tenga su propio negocio. Hasta tiene sus propios trabajadores o no sé cómo se llevarán. ¡La marrado suave, ¿ves? ¡Marrado! ¡Sí, marrado! ¡Marrado, espectacular! ¡Sí! ¡Ah, el servicio es un desastre! ¡Ah, Butters, dime qué opinas! ¡Ah, la peste es insoportable! ¡300! ¡Uf, lo que debe estar oliendo es ese lugar, esa casa! ¡Escalones de mierda no huelen a flores, Butters! ¡Pero está quedando bello! Eric, ¿qué estuve pensando? Creo que mis padres tendrán un disgusto inmenso. ¡Sí, pero yo he cumplido, ¿verdad? ¡Pepito, Pepito, no! ¡No come la taco! ¡A trabajar! ¡Uh, son mexicanos los que están trabajando! ¡Sí, es muy difícil trabajar en televisión y decidir... ¡Oh, Stan! ¡Eh, chico, cómo te va! ¿Quieres subir un rato para jugar a los escondidos? ¿Escondidos, ah? Sí, Stan, ¿por qué no subes y juegas contigo? No creo que él sea mi futuro yo. Sí, pero no estamos seguros. Hay que pensar que lo es. Y nunca uses marihuana, ¿eh? No, tengo el modo de asegurarme. Me cortaré una mano. Y si él es mi futuro yo, su mano desaparecerá. Stanley, no es necesario. Él es tu futuro, tú. Tengo que asegurarme. No seas tonto. No querrás vivir sin una de tus manos. Tal vez con ella empecé a fumar marihuana. Aquí voy. Lo haré. Stan. Sí. Oh, nada, sí. ¿Qué carajos? No me jodas que van a dejar que se corte un maldito brazo. Por no decirle la maldita verdad. ¡A la madre! ¡Qué padres culeros! ¡Randy! ¡Oh, Dios, mira! ¡Oh, Dios, mira! ¡Túmalo ya! Oh, 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 verga. ¿A qué? ¿Hasta qué nivel pueden llegar los padres de Zopar para hacer esta estufidez? ¡No existe! ¡Es el tú del futuro! ¡Ayúdame! ¡Qué raro! ¡Porque no me corté la mano! ¡Era falsa! Mira, la de él era falsa también. ¡Parece! Claro que sí, era falsa, era falsa. Pégale, pégale. Es que debes cuidarte de la marihuana, ¿eh, Stan? Y siguen con la maldita mentira. No me lo puedo creer. Bien, Butters, satisfecho, tus padres sufrirán un gran disgusto. Bueno, y después que lo sufran, ¿cómo? Vamos a limpiar la caca de las paredes. ¡Uh, ah, con otra compañía! ¡Oh, llegó alguien! ¡Nos vamos para atrás! ¡Bepito, Carlos, vámonos! Pero, Eric, ¿qué esperan? Tienen un chingo de trabajadores. ¡Oh, Dios mío! ¿Poders? ¡Butters! ¡Oh, Stan! ¡Butters, yo! ¡Oh, Dios, qué peste! Bueno, 300 galones de mierda no huelen a flores. ¡Butters, huyamos! ¿Ah, sí? ¡Nuestros padres nunca admitirán su error y nunca cambiarán! ¡¿Qué mierda es esto?! ¡Dios mío, qué horror! ¡Oh, Dios, ha llegado mi hora! ¡Butters, ¿tienes explicación para esto? Realmente no, señor, yo... Espera, Chris. ¿No lo ves? Puede ser nuestra culpa. ¡Oh, pero...! ¡Oh, Dios mío! Es cierto, linda. Estas son las consecuencias de engañar a nuestro hijo. ¡Ah! Escucha, hijo. Todo eso del tú del futuro fue una sucia mentira. Temíamos tanto que cayeras en drogas que usamos esta táctica en vez de... decirte la verdad. Bueno, ahora sabemos que por lo menos los padres de Bouders son mejores que los padres de Stan. Pensamos que el fin justificaba los medios, pero no, no, no es... ¡No es así, hijo! ¡Perdónalo! Y mientras tanto el pobre está todo sorprendido diciendo... ¿Por qué mis padres no pueden ser por lo menos como ellos? ¡Los bebés! ¡Váyanse al carajo! ¡Stan, Stan! Te preguntarás por qué Bouders tiene un futuro Bouders también. Esperas, hijo, es que la máquina del tiempo está trasladando más gente del... ¡Oh, cállense ya! ¡Conozco motivación, Corp! ¡Hice esto para que ustedes admitan que me han mentido! ¡Oh! Bueno... Solo quisimos mostrarte el peligro de las drogas, como la marihuana. ¡He oído mucho de la marihuana, pero muchas cosas son mentiras! ¡No sé qué creer! Pues, Stan, la verdad es... ...que la marihuana no hace que mates a nadie y... ...no ayuda a los terroristas, pero... ...te hace sentir bien estando aburrido. Eso es verdad. O sea, yo... Yo no... No, no, es que... No sé... No, 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 yo no me meto a esas cosas, pero... Al parecer, te relaja, te tranquiliza, pero también trae sus consecuencias, como el vicio. No puedes dejarlo, no puedes vivir sin esa cosa y poco a poco empiezas a hundirte en lo más fondo y vales verga. Y apareces un día debajo de un puente, sin un brazo, sin una pierna, así que ya saben. O con el culo roto. Eso es mucho más probable que te pase, así que no consuman esas mamadas, ¿eh? A menos que quieran tener el culo roto, ya, depende de ustedes eso. Y si estás aburrido, es que debes aprender un oficio, o descubrir una ciencia, o ser creativo. Si la fumas, puedes crecer creyendo que no eres bueno en nada. Hubiese preferido saber eso desde el principio. Es cierto. Si mentimos a los niños para mantenerlos lejos de las drogas, jamás creerán lo que les digamos. Bien, no hay un solo culpable aquí. Motivación Corp. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién ha embarrado de mierda las paredes? ¡Oh, cómo ha pesado! Qué asco, Carmen. Has hecho un buen trabajo, Eric. Sí, tengo que felicitarte. Gracias, el color negro borrachera quedó genial. Toma, Eric, horneé estas galletitas como regalo para ti. Gracias, pero ¿saben? Todo esto del futuro me ha hecho pensar en que tal vez deba cuidarme más. Debo pensar en quién me voy a convertir. Muy bien, Eric. Tomaste la decisión correcta. ¿Quién eres? Soy yo, Carmen, el tú del futuro. Vine a decirte que hoy es el día del cambio total de tu vida. No más golosinas, estudio serio, estarás alejado de drogas y alcohol... ...y serás el presidente de tu propia compañía para viajar por el tiempo. ¡Oh, guau! ¡De veras, asombroso! Me esforzaré en ser exitoso. ¡Eso es! ¡Vete al carajo, imbécil! ¡No soy estúpido! ¡De manera que voy a pasar mi niñez comiendo lo que quiero y usando drogas si quiero! ¡Al carajo! ¡Hago lo que quiero! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Ay, no me jodas que de verdad era el Carmen del futuro! ¡Pero qué pendejo, ¿no? ¿Por qué le habla eso? Obviamente que... ¡Ay, no mames! Es verdad, tiene hasta su propio nombre. Es que antes no lo podía creer porque era Carmen flaquito, tenía un traje, era imposible, güey. Pero, al parecer, sí era. Ahora, démosle al siguiente episodio. Muy bueno, démosle al siguiente episodio. El primero estuvo súper cagado, me gustó muchísimo. El futuro, yo... Muy bien, terminé. Imagínate. Imagínate encontrar contigo del futuro. ¡Uf! ¡Qué paradoja! Sube todas las veces que ha sido malo y resté las que ha sido bueno. ¿Y el resultado? No es muy bueno, no, no es muy bueno. Pero recibiré regalos este año, ¿verdad? Este año le debes tú a Santa, oh, 306 regalos. ¿Qué? 4.312 veces de perversidad contra 3 de gentileza, se ve muy mal. ¿3? ¿No rebajaste todas mis buenas facturas? ¿Qué pasó con esta? Pensé que golpear a Clyde en las bolas con un tirapiedras no era bueno. Fue bueno para Tolkien, él se rió por 20 minutos. Esas cosas no cuentan, Eric. Santa lo sabe y te va a reclamar. ¡Mierda, hijo de puta! ¡Tengo que tener ese robor jaido! Ey, 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 soy solo tu contador. Los números no engañan. ¿No has visto el robot jaido? Es una mascota, un robot mascota. Lo alimentas, lo acaricias, lo entierras y muere. Santa tiene que traerme uno. Hay algo bueno que hayas hecho. Creo que es un episodio navideño, ¿eh? ¿Que recuerdes para escribirlo aquí? Ah, oh, anoche me cepillé los dientes. Cepillarse los dientes no es bueno ni malo. Cae en la categoría de cepillado de dientes. Aún falta para Navidad. ¿No puedo ponerme al día? Si descubres la cura del cáncer y el SIDAP, aún debes dos regalos. ¡Ja, ja, ja, ja! La madre, güey. ¿Qué tan mal se comportó Carmen que descubriendo la cura del cáncer y el SIDAP todavía sigue debiendo regalos a Santa? Ah, bueno, es que es Carmen, ¿no? Todos conocemos las atrocidades que hizo. Hizo comer a sus padres. Bueno, polió a sus padres y después hizo comer el cuerpo de su padre a un niño. O sea, esto es turbio. Este episodio fue muy turbio. ¡Jesucristo! Te temo que tendrás que hacer lo más bueno que jamás nadie haya realizado jamás. Muy buenas noches a todos. En un instante iluminaremos el gran árbol de Navidad de South Park. ¡Sí! Sí, es un episodio navideño. ¡Navidad! 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 ¡Hola, chicos! Les deseo una feliz Navidad y que Dios los bendiga. ¿Qué haces, Carmen? Solo les digo lo especiales que son. Pero antes de iluminarlo, reflexionemos y pensemos en aquellos menos afortunados. Ahora en Irak existen niños que nos temen y odian lo que haremos en su país. Y la guerra afecta a todos porque en Irak no existe Navidad, no existe nada. Odio que la alcaldesa use la Navidad para hacer política. ¡Enciende el puto arbolito! ¡Sí! ¡El arbolito! ¡Ay, Dios! ¡Eso es! ¿Qué cosa? ¿No lo ves? Poder llevar la Navidad a los menos afortunados. ¡Vengan ahora mismo! ¡Chicos, que me sigan ahora! Bien, y para encender el árbol, he aquí un joven muy especial que nos recuerda el verdadero significado de la Navidad. ¡Jimmy! Era Jimmy, yo me lo estaba pensando, ¿eh? Tenía que ser Jimmy. ¡Wow! ¡Qué bella evidencia! ¡Mil gracias por este gran honor! Antes de encender el árbol, desearía cantarles... ...de mi canción perfecta. Pues nos encantará oírla, ¿no, amigos? ¡La canción! ¡La canción! ¡La canción! ¡Muy bien! Dice así. El día de Navidad me ha... Me entregó... Un be... Un be... Un be... Un bello regalo de... Dios... este tipo de que está vestido no santa y estos son juguetes que ya no necesito y aquí galletas de navidad carmante carma no te lo voy a decir pero es imposible que recibas regalos web y haciendo todo lo bueno un día antes de navidad ustedes tuvieron una infancia donde pensaban que santa existía yo desde pequeños desde que tuve conciencia y yo sabía que santa no existía porque no iba a venir a mi país porque si no le terminarían robando cosas de nacer en latinoamérica o por lo menos será la navidad más feliz que haya tenido el medio oriente chicos alcance esas luces se las daré a los iraquíes también carman porque lo haces ellos no tienen navidad tenemos que dársela es una idea retardada que no va a funcionar dime la verdad el señor mojón señor mojón odio a este pedazo de mierda hola señor mojón y feliz navidad que desgraciado que espíritu tan navideño hay aquí que estaban haciendo carmen quiere llevar la navidad a irak los iraquíes merecen disfrutarla como todo el mundo me alegro eric creo que tienes un gran espíritu navideño sé de alguien que ayudará santa claus de veras claro tenemos que llevarle esto enseguida y cómo llegaremos al palo norte eso no es problema sólo como un poco de magia navideña no pregunten qué es eso es chocolate todos a bordo de un tren de chocolate el pucho express wow oh qué peste próxima parada el palo norte suban todas las cosas esto es una referencia a una película verdad no sé cómo se llama pero utilizan el tren para viajar a polo norte el pucho express yo quiero montar y en la navidad reír y cantar qué mierda le pasa con no sé navidad no sería igual sin que el pucho express pudiera viajar el olor que debe dejar eso el pucho correón en la rama del árbol el tercer día de no niños llegamos al polo norte por fin que clase de peste ¡Guau! ¿Santa vive ahí? ¡Vive ahí! ¡La fortaleza de la soledad de Santa! ¡Señor Mojón! ¡Necesitamos ver a Santa enseguida por una emergencia navideña! ¡Seguro! Los duendes. ¡Ey! ¿Ustedes no son los nomos de calzones? ¡Diez meses al año! ¡El resto ayudamos a Santa! ¡Ahí está! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Guau! ¡Qué bonito! A mí la época que me gusta, me encanta, me fascina, es la época navideña. Pero yo sé que Santa no existe. Y triste por los niños que siguen creyendo en eso todavía. ¡Los que te hagan los regalos santos viejos! ¡Señor Mojón! ¿Cómo estás? ¿Listo para Navidad? Comenzaba a revisar las listas buenas y malas que los nomos me prepararon. ¿Y ya usted tiene los resultados? ¡Oh no! Se mantienen abiertos hasta la víspera de Navidad. Algunos niños tratan de hacer buenas acciones casi al final. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ingenuidad! Santa, mis amigos quieren hacer algo muy especial este año. ¡Dile, Eric! Pues Santa se trata... Pensé en toda la gente de Irak que tiene miedo de que los bombardeemos y dije... Pues, no sería mala idea llevarles un pedazo de nuestro espíritu navideño. Tienes razón. Santa no visita esa parte del mundo hace mucho tiempo. Tal vez Santa pueda traer la paz a esta situación. ¡Eso pensé! ¡Nomos! ¡Llenen el trineo de juguetes! ¡Santa hará un viaje muy especial! ¡Qué bien! Y los niños podrán verme desde el salón de control espacial. ¡Genial! Y un corrió en el árbol... El cuarto día de Navidad... Gran amor me dio... ¡Aquí, el centro de control espacial! ¡Desde aquí observamos a Santa por satélite alrededor del mundo repartiendo regalos! ¡Guau, genial! ¡Ey! ¡Me parece que Santa ya aterrizó en Bagdad! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Aww! ¡Jo, jo, jo! ¡Tengan Feliz Navidad! ¡Totá la regal! Si de verdad Santa existiese en la vida real... Creo que para poder regalar todos los juguetes en una noche... Creo que Santa tendría una máquina del tiempo o algo para... Controlar el tiempo es imposible, ¿no? ¡Hala, tronco, tronco, tronco! ¡Feliz Navidad! ¿Santa? ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Oh, no! ¡Trineo atacado! ¡Repito! ¡Trineo atacado! ¡Fallo del equipo a 610! ¡Voy a estrellarme! ¡Trineo pierde altura! ¡Repito! ¡Pierde altura! ¡Resiste, Santa! ¡Ay, otocón! ¡Cállate, mi joven! ¡Pierde altura! ¡En el puerto de la guerra! ¡Pierde altura! ¡No! 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 Es por estas cosas que Santa no viaja a Irak! Porque lo terminan bombardeando... ¿Qué funad es esto? ¡No mames, güey! Es por Santa... Y Santa murió... ¡Rojo número uno, responda a Polo Norte! ¡Rojo número uno, responda a Polo Norte! ¡Señor Cringle! ¡Jesucristo, lo mataron! ¡No! ¡Santa no puede morir! ¡No puede! ¿Qué hizo la gente de Irak? ¿Por qué? No es algo muy navideño de su parte, ¿verdad? Ellos creo que ni siquiera celebran Navidad, eh... Polo Norte, aquí, Santa... ¡Santa! ¿Estás bien? ¡Reporte, asustado! Estrellado. Ciervos, todos muertos. Mis dos piernas rotas. Santa, muy triste. ¡Santa tendrá que... ¡Oh, no! ¡Ahí vienen por mí! ¡Atrás, pasamos! ¡Atrás! ¡Oh, no! ¡¿Qué mierdas hacen?! ¡Vayan a rescatarlo! ¡¿Qué carajo podríamos hacer?! ¡Me dimos nueve pulgadas! ¡Ahora nunca podré tener mi robot Ivo! ¡Qué maldito perro que es Carmen, eh! ¡Todo lo que hizo para un maldito regalo! ¡Acaba de matar la Navidad! ¿Ese era el motivo? ¿Lo inventaste todo por ese estúpido juguete? ¡No es estúpido! ¡Lo puedes matar de hambre! ¡Si no lo alimentas, muere! ¡Es genial! ¡Genial eres tú, ojete! ¡Gracias a ti no habrá Navidad este año! ¡Ni quien nos ayude! ¡Adiós! ¡Ah, Jesús! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Jesús puede salvar a todos! ¡Síganme! ¡Pueden llevarse el trineo de repuesto! ¡En el quinto día de Navidad, mi amor me dio a mí ¡Cinco sort... ¡Son... 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 ¡Tiras! ¡Bayón... ¡Dum... ¡Tudu! 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 ¡Cuatro... ¡Canarios! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Entramos los datos de Cristo en la memoria! ¡El piloto automático los llevará a él! ¡Eso es pero! ¡Osanta no se salvará! ¡Ahí está! ¡Rojo número dos! Pronto chicos, tenemos que salvar la Navidad Y todo para su maldito regalo Ay, que hijo de... Acabo de matar a Santa Este maldito... No voy a decir eso Que los obreros sigan fabricando juguetes ¡Rescataremos a Santa! ¿Y cómo se pone en marcha? Llamando a los siervos por sus nombres ¡Oh sí! ¡O Dasher! ¡O Prancer! ¡No, no! ¡Esos están muertos! ¡Deben llamar a los nuevos! ¡O Steven! ¡O Suave! ¡O Horace y Chantel! ¡Osquipi y arcoiris y mancha y monteo! ¡Uh! ¡Qué buena frase! ¡Que tengan suerte! ¡Wow chicos! ¡Vamos en el trineo de Santa! ¡Encontraremos a Jesús enseguida! Voy montado en el trineo Volar en él en Navidad Con fe, alegría y bondad ¿Qué haces? Disfruto la Navidad, Kyle Si no te importa ¿Después de haber matado a Santa? ¡No cambiará tus números, Carmen! Fue por tu culpa que tomaron el trineo de Santa ¡No es mi culpa que en Irak haya tanto odio! ¡Solo digo que tendrás que cantar mucho para eso! ¡Dulce magia en el trineo! ¡De Santa en el cielo! ¡Con muchos juguetes nuevos! ¡Seis gagazos! ¡No mames, Jimmy! ¡Por favor, termina ya! ¡Todos se van a ir a dormir! ¡Cinco sortijas! ¡Cinco sortijas! ¡Cuatro guiones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde me llevan? ¡Clac, malac, clac, 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 clac! ¡Están siendo muy malvados! Tuvo que venir a Irak, mi hombre ¡A traer! ¡Van a torturar al pobre Santa! ¡Felicidad y alegría a los niños! ¿Y esto? ¿Es lo que trae felicidad? ¡Esto es material! ¡Esto es comercialismo! ¡Tu país enfermo! ¡Locos! ¡No! ¡El suyo! ¿Qué ha perdido el espíritu navideño? ¿Qué me hace usted? América quiere bombardear mi casa Matar a mi mujer y a mis hijos ¡Queremos saber! ¿Cuál es su plan? ¡No lo sé! ¡Yo vivo en el Polo Norte! No, por favor, en los huevos no La cosa más sagrada de todos los hombres En las bolas, los huevos, no los toques ¿Qué hacen? Dicen que los chinos fueron los primeros En electrocutar los testículos ¡Oh, no! ¡Las bolas de Santa, no! ¡Oh, la madre! ¡Uf! Al solo pensarlo el tipo de dolor Que debe estar pasando el pobre Santa ¿Qué más planea América? ¡Te voy a hacer mierda, cabrón! No estás en condiciones de matar a nadie Solo quiero saber el plan que tiene América Entonces la noche será larga Porque no sé ni mierda ¡No! No sé por qué me estoy riendo Pero pobrecito En nombre de mi padre ¡Sie carido! ¡Benedicale, Jesús! ¡Benedicale! ¡Jesús! ¡Mio bambino no puede sentirse! ¡El vostro bambino será Cristo! ¡Benedicale! ¡La morte rosa! ¡Jesús! ¡Jesús! Stan, Kyle, señor, Mohony, Eric Cartman ¿Qué hacen aquí, hijos? ¡El treneo de Santa fue derrumbado en Irak! ¿Santa? ¿Y está bien? No sabemos, perdimos el contacto Al pobre Santa lo están electrocutando los huevos ¡Hay que rescatarlo! ¿Y sabes cómo? Sí, creo saber Con un milagro de Navidad Ah, ok Ese milagro está... ¡Está potente, eh! Ese milagro tiene muchas... Muchas balas Granadas Pistolas ¡Oh, qué hijo de la... No me jodas que Jesús va a estar disparando a los iraquíes Con esto, al ataque ¡Ese es el séptimo día de Navidad! ¡Mi gran amor me... Me... ¡Pobre santo! Iris, un capitalista asqueroso, mi hombre ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Esto es Bagdad? ¡Dios, qué mierda! Digo, ¡guau! ¡Qué pobre gente la de aquí! ¡Llamando a Rojo 2! ¡Aquí! ¡Están en la señal de radar! ¡Justo encima de él! Debe estar en ese edificio En el techo, señor Mojón ¡How dijo Jesús! Se viene misión Rescate a Santa, eh ¡Kakbala! Déjeme esto a mí ¿Kinkala? ¡Kinkakbala! Sí Mírenme y reconozcanme ¡Kalakbala! ¡Klimbala! Hijos Deben saber algo ¡Están muertos! ¡No! ¡Vamos! Santa Estuvo en el ejército Esto sí que es una aventura navideña ¿No creen, chicos? En el ¡On! ¡Ay, por favor, Jimmy! ¿Cuánto te va a tardar tu Tu canción? Tu canción ¿Cuándo se va a terminar? Onceavo día De navidad Mi Gran amor Me Dio Once ¿Qué? ¡Polautistas! Traga Traga petróleo Es lo que tu capitalismo quiere ¡Jesucristo! ¡Oh, gracias! ¡Gracias a Dios que has llegado! Toma ¿Puedes caminar? Mis piernas están rotas Están curadas Remátale, remátale Santa Tu venganza llegó No lo va a hacer Santa No pude hacerlo Ah, bueno Ok, ok No pude Me voy a morir, ¿eh? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la comprensión? ¿La ternura? ¿Por qué es navidad? Yo pensé que había disparado Al techo A la pared Pero al parecer Sí le dio buenos tiros, ¿eh? No pude dejarlo vivo Electrocutó las bolas de santa ¡Tienen refuerzos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Miren la pistolita del señor Mojón! ¡Yo! ¡Dónde se ya! ¡Por la escalera! ¡Vamos al trineo! ¡Jesús! ¡Detrás de ti! ¡Jesús! 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 ¡No te angusties, Jesús! ¡No es nada! ¡Es un arañazo! No sabes mentir Eh, pero les dimos una gran batalla, ¿eh? Así fue, Jesús ¡Ah! ¡Chicos! No me preocupo porque Jesús puede resucitar en el tercer día Así que... ¡Qué gran mierda! ¡Santa! Estoy aquí No No dejes Que destruyan Nuestra Navidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Los iraquíes mataron a Jesús! ¡Hijos de puta! ¡Corran, niños! ¡No me jodas, güey! ¡Santa parece Rambo, eh! ¡Oh, pero Santa! Mírenme en el trineo Junto a Santa Claus Esta Navidad es especial ¡Ya ca... Todo lo que hizo Pinche Carmen Acaba de matar a Jesús Acaban de torturar a Santa Por su maldito regalo ¡Vaya, Carmen! Tu dulzura navideña no engaña a nadie No, no fijo, Kyle Quería que esta gente supiera Qué significa la Navidad Tienes razón, niño ¿Qué haces, Santa? Vine a traer la Navidad a Irak Y por Dios que lo voy a hacer ¡Oh! ¡Ah, bueno, bueno! Pensé peor, eh Lo pensé muchísimo peor Pero son misiles navideños ¡Feliz Navidad! ¡Aww! ¡Posición cuatro en punto! ¡Ah, me sirve! ¡Oh, ahora esto sí empieza a lucir navideño! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y una noche de paz! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡No! Y el... ¡Canario! ¡Y Jimmy todavía no termina, eh! ¿Terminó? ¡Ya terminó la canción a encender el árbol! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Dios, por fin! ¡Ve, Jimmy! Solo quedan cinco segundos para Navidad ¡No mames! ¡Aww! ¡Otra Navidad arruinada! ¡Oh, Santa! ¡Oh, ho, ho! ¡Stan! ¡Kyle! ¡Mamá, papá! ¡Volamos con Santa! ¡Llevamos la Navidad a Irak! ¡Atención! ¡Atención a todos! Tengo algo que decir Navidad es una fecha muy especial del año Pero este año casi no ocurre Un hombre llamado Jesús dio su vida para salvarme Por lo tanto declaro Que cada año, el día de Navidad Recordemos a Jesús por lo que hizo ¿La Navidad no es el nacimiento de Jesús? Y le demos las gracias De ahora en adelante Navidad será la fecha para recordar a un valiente Llamado Jesús ¡Aaah! Ahora, si me permite Tengo mucho por hacer ¡Te ayudaré, Santa! ¡Aaah, señor Bocón! ¡Oh, y niños! Quizás quieran mirar bajo el árbol ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Sí, esta cara? ¡Miren esto! Santa nos dejó un robot Jaibo a todos ¡Ah, carajo! Carmen, pensé que eso era lo que querías Sí, pero no que ustedes tuvieran uno también Ahora es una mierda marica ¡Nunca más trataré de ser bueno! Bueno, reconozco que esta fue una Navidad muy especial Oh, hey, Kenny Hey, ¿dónde estabas tú? Ven, te diremos qué pasó Menos mal que ya terminó Sí, creo que al fin todo ha vuelto a ser normal Nooo, por fin Qué bonito regalo de Navidad Aunque sea en pleno marzo Pero qué buen episodio El regreso de Kenny Oh, qué gato Estuvo mucho Muerto por mucho, mucho tiempo, eh Estuvo muertísimo por casi una temporada completa Pero... Regresó Regresó mi personaje favorito Y espero que no lo sigan matando Pero bueno, chicos Al parecer eso ha sido todo por hoy Qué dos buenos episodios Me encantó el primero Y el segundo también acerca de Navidad Aunque sea en pleno marzo Pero ya me entienden Yo me despido Y hasta la próxima Adiósito Y bye bye